Dentro del trabajo social que se desarrolló durante este año, se dieron avances importantes en algunos puntos y otros que todavía están pendientes. En la vicealcaldía de Pérez Celedón, destacaron la colocación de más de 30 parques infantiles en varios puntos del cantón. Les hemos apoyado en la adquisición de parques infantiles que ya van como por 35 más o menos, que ese es un proyecto que lo financia el PANI, pero que ha sido un programa que comenzó entre PANI y municipalidades y que ahora lo tienen PANI y asociaciones de desarrollo, pero que en el cantón de Pérez Celedón era una necesidad y aún sigue siendo una necesidad porque hay muchos lugares, Pérez tiene lugares muy distantes uno del otro y que tengan uno o dos parques en un distrito no soluciona el problema. Nos quedan muchos niños que están desafortunadamente quedando fuera, pero aún así seguimos con una lista ahí a ver hasta qué hora nos lo van a dar. El trabajo para que más comunidades tengan estos parques infantiles continuará para 2020. Con la Junta Directiva anterior del Patronato, pues tuvimos como un poquito más de acercamiento y el programa nació de ellos. Ahora con la otra Junta, pues ellos tienen otras prioridades, pero no nos han abandonado, están muy lentos, pero no nos han abandonado. Y es que durante este año se lograron avanzar en proyectos que favorecerán programas importantes que se realizan en el cantón. Uno de ellos, los que tratan a las personas en calle. Y así sucesivamente le podría enumerar muchísimas cuestiones que hemos estado cerrando y completando. Logramos que ya se habían donado dos inmuebles, dos lotes para los de Redis, gente de condición de calle. Aquí esos dos lotes ya están listos, dispuestos. Ya lo metimos en el CCCI, en el área de social para que el IMAS lo tomara y lo comenzó, lo llevó. Y ya esperamos que para el año 2020 ya nosotros tengamos la primera aporte del IMAS, porque va a ser un proyecto grande, va a ser dos plantas, va a ser un edificio muy lindo, muy cómodo, muy apropiado, que posiblemente nos vamos a tener que asumir toda la región. Los adultos mayores también están dentro de los planes que se quieren fortalecer para 2020, dentro de todo el trabajo social que se hace en el Valle del General. Todavía están por ahí pendientes, por ahí anda también lo que es la persona adulta mayor, la tercera edad. Tenemos un centro que es bastante chico, pero que está funcionando con escasez y todo lo que sea, en la zona de Villaligia. Tenemos un ofrecimiento ya de un inmueble que vamos a, en estos próximos días, antes de que termine el año, vamos a ir a coordinar y a recibir ese lote para un hogar diurno o temporal en la zona de Rivas. Estamos buscando también un lote aquí en la zona de San Isidro, centro, distrito primero, y no contamos, no tenemos. Ya hemos andado por todos lados, estamos viendo a ver dónde peinamos y conseguimos uno, porque es un tema que tenemos que comenzar a trabajarlo. Tenemos mucha población adulta mayor y necesita recreación, necesita capacitación. No es lo mismo que vaya alguien de salud o de cualquier otro ministerio a darle capacitación en grupitos, a que tengamos un centro diurno donde los traigamos, les demos recreación, los atendamos. El trabajo con las mujeres fue otro de los elementos que destacaron en la vicealcaldía que avanzaron durante este 2019.